¿Qué es el tema de la investigación? ¿Qué es el tema de la investigación? Esperamos que hayan habido ilicitudes y eso lo vamos a explicitar concretamente en la Comisión Investigadora que se va a reunir dentro de un momento. La oposición mostró conformidad con esta decisión de la bancada Frente Amplista. Ahora quedan analizar los detalles de la Comisión Investigadora que se votará el próximo martes en el Senado. Hemos logrado el objetivo. Institucionalmente el Parlamento va a reaccionar como debe, que es investigar cuando hay una denuncia que tiene seriedad, que tiene contundencia y que tiene pertinencia. Es decir, que la denuncia presentada por el Partido Nacional cumplía con esos requerimientos. Esto es un avance. El Parlamento vuelve a retomar uno de sus roles más importantes, que es el de investigar a la administración pública. Nosotros nunca dijimos que hubiera ilicitudes. Si hubiera delito, lo hubiéramos llevado a la justicia. Lo que decimos es que hay irregularidades y estamos convencidos de las irregularidades. Ahora las vamos a demostrar. Si en el análisis de las irregularidades aparecen delitos, esos irán a la justicia. Nosotros no somos jueces, no analizamos delitos. Analizamos, sí, irregularidades.